Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a May antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flacqué siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando Chávez Brite Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme Gracias a Dios Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio Y que cojones quien diría Por eso vivo la vida porque solo una y no hay dos Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue Pide mujeres aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene yo salgo a josearle Hay que serlo en la pista aunque me queme Estaba a pie, ve mi TVT Prrr, prrr, prrr Mi TVT